Muy buenos días y gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre en este su espacio ONG en la revista programa que está disponible para que todas las ASFL puedan promover el trabajo que están haciendo en su comunidad. Les reiteramos como cada jueves que nos sigan en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como arroba amalfibirito. También usted tiene la oportunidad de suscribirse en nuestro canal de YouTube de ONG en la revista o si quiere puede escribirnos al correo electrónico ONG en la revista telequimse arroba gmail punto com. Por estos medios usted puede mandarnos las informaciones de lo que usted está haciendo en beneficio de su comunidad y nosotros pues lo vamos a promover. La Escuela de Hostelería de ADAF nos recuerda que siguen abiertas las inscripciones para cursar formación en arte culinario, bar y restaurante y camarero de habitación. A todos los jóvenes interesados visítenle en la calle Francisco Cerón número 2 esquina Duarte o si gusta puede llamarle al teléfono 809-689-3191. Los cursos son totalmente gratuito así es que esta es su oportunidad para que usted se forme y de esta manera pueda tener una herramienta insertarse en el mercado laboral. Por otra parte la Fundación por el Desarrollo Dominicano de los Dominicanos en el Exterior, Fundo DES, conmemoró el Día Internacional del Migrante y como lo hizo pues ofreciendo una ofrenda floral en el altar del inmigrante. Allí participaron varias organizaciones que defienden los derechos del dominicano en el exterior y de la diáspora. Su presidenta Adelis Olivares, quien es también diputada de Ultramar, dijo lo siguiente. Adelante. Como ya tenemos 7 años donde venimos haciendo esta entrega floral a través de nuestra fundación, Fundación Integral para los Dominicanos en el Exterior, cada 18 de diciembre conmemoramos este día, Día del Migrante y venimos aquí precisamente porque como dominicana residente en el exterior, diputada de Ultramar, somos representantes de 26 países y de esa misma manera exigimos al gobierno a que se le respeten los derechos y se le dé una forma, un trato amable a todos los migrantes que residen aquí, que acogen a la República Dominicana como su segunda patria. Un migrante pues casi siempre pues hay necesidades, hay dominicanos que residen principalmente en esas islas del Caribe donde también tienen una vida un poco precaria, pero que salen de este país buscando una oportunidad para poder de esa manera ayudar a sus familiares. Ya es que nuestra circuncrición, como te dije, que representamos el caso de Aruba, Curazao, Guadalupe, San Martín, pues somos muchas veces víctimas, sobre todo las mujeres, de trata de blanco. Y nosotros pues venimos desarrollando seminarios, ya por cuatro años estamos haciendo unos seminarios internacionales donde estamos orientando a nuestras mujeres, a nuestros niños a que tengan cuidado al tomar decisiones cuando se les ofrecen muchas veces que piensan que son oportunidades y luego se encuentran con el problema de que las secuestran prácticamente. Entonces pues también trabajamos aquí en las escuelas, tenemos un equipo de voluntarios que siempre están dispuestos a ayudar y vamos a orientar a diferentes escuelas aquí en el país. Yo quiero felicitar a esta organización porque de verdad he tenido la oportunidad de participar con ellos en varios talleres de formación que ellos organizan para orientar a todas las personas que migran o todos los dominicanos que residen en otro país. Y de verdad que yo les auguro éxito y espero que sigan trabajando en beneficio de la diáspora dominicana. Muchísimas felicitaciones a Fundodex. Señores, y hoy es el día. Durante todo el mes de diciembre nosotros estuvimos promoviendo la gran rifa nacional, la bondadosa de la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural, Arasec. Y yo sé que muchas personas pues nos han escrito, nos han contactado por las redes sociales. Muy emocionado por saber hoy quiénes serán los ganadores, especialmente del primer premio, porque todo el mundo se quiere montar para el 2020. Pero antes de nosotros elegir, seleccionar cuáles son esos ganadores, vamos a ver el siguiente video en el que el ganador del año pasado o del año antepasado recibió su premio. Adelante. Estamos aquí con Leopoldo Carretero haciéndole entrega de la jipeta Suzuki Vitara 0, kilómetro 2017 en el concurso que realizamos en el segmento ONG en la revista. La jipeta corresponde al boleto número 4717. Leopoldo Cuny con la cédula 4949, el terminal de Nibaje La Vega. Feliz ganador de la jipeta Suzuki Vitara 2017, 0 kilómetro. Así que Leopoldo inició o va a iniciar su 2017 bien montado. Asociación de Ayuda Ecológica y Cultural, Arasec. Vamos a conversar un poquito con el ganador para que nos diga cómo se siente después de ver su jipeta. Excelente, desde antes me sentía bien porque la labor que hace Adasec a nivel de la provincia de La Vega, yo sé que a nivel general en todo el país, pero a nivel de La Vega uno que ha podido contactar, la ayuda que hace a través de instituciones que tiene alrededor es única. Entonces es una forma de uno poder colaborar y que Dios premió también a uno la generosidad. Y qué bueno, qué bueno que todos ganamos. Excelente, Dios siempre no se va a ganar en misericordia ni en generosidad. Aquí estamos, este no es el boleto que lo... Este fue el boleto. ...que lo garantiza como el ganador de la jipeta Suzuki Vitara 2017. Bueno, yo creo que estaba más contenta que el ganador en ese entonces, señores. Y sin más preámbulo, nos acompañan en esta mañana para sacar a los tres ganadores de estos tres grandes premios, una jipeta Suzuki Vitara 2020, un iPhone y un plasma de 32 pulgadas. Y tenemos aquí a Tomás Aivar, quien es vicepresidente de FIA Adasec. También nos acompaña María Cristina Peña, quien es tesorera nacional de Adasec. Y el abogado notario público, quien va a certificar los boletos ganadores, el señor Emilio Ducleiris Rubio Peña. Bienvenidos, chicos, y gracias por tener este espacio como referente para que la gente, pues, nos vea y conozca un poquito más del trabajo que hace Adasec. Muchísimas gracias, Amalfi, por esta gran oportunidad que nos brinda de poder llevar públicamente esta rifa nacional que en el día de hoy culmina ya para conocer los ganadores de esas personas que han colaborado con los programas que realiza Adasec en todo nuestro país. Adasec, como su nombre lo indica, es la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural de República Dominicana. Tiene 36 años de labor ininterrumpida en favor de la sociedad de República Dominicana y sobre todo de las comunidades más desfavorecidas de nuestro país. Llevamos unos 29 proyectos grandes con la ayuda de la cooperación internacional en los cuales hemos impactado a más de 500 mil personas de manera directa y más de un millón de personas de manera indirecta. Las rifas nacionales son un apoyo a esos programas que realizamos en el área social, también en la parte de ayuda a la naturaleza, la parte ecológica, y también la parte cultural, llevando una cultura de paz, una cultura de amor a la vida, una cultura de no violencia para que nuestra sociedad sea cada vez mejor. Somos parte de FIADASEC, que es una federación que tiene su sede en República Dominicana y presencia en 14 países del mundo. Así que muy agradecidos a todas las personas que han colaborado con esta rifa y de manera directa están colaborando con estos programas. Gracias a Malfi y a este gran programa de ONG en la revista. Gracias a ustedes por confiar en este espacio. A mí me preguntaban, y es real, por eso yo les decía, tenemos que presentar el video de los ganadores o del ganador para que la gente vea de que FIADASEC es una organización que hace un trabajo y que lo que promueve es efectivo, es exitoso y da resultado. Y la muestra de eso es la cantidad de los boletos que se vendieron. María Cristina. Sí, muy buenos días. Tenemos aquí dentro de la tómbola una cantidad de 10,446 boletos pagados y que todos van a participar de la rifa. Y hay personas que yo sé que se han quedado, que han querido participar, pero por algún motivo no lo han podido hacer. Pero bueno, ya será para el próximo año, ¿verdad? Que vamos a seguir con esto para seguir invirtiendo los recursos que genere esta rifa en los proyectos sociales que ejecuta ARACE. Entonces, pero sin más preámbulo, vamos a darle vuelta a la tómbola y vamos a ver quién es el ganador del tercer premio. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vuelta, 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 vuelta. Señores, las personas tienen que estar, yo, yo, porque todo el mundo quiere ganar. ¿Verdad que sí? Todo el mundo quiere ganar. Y qué mejor, dime, Moreno, uno montándose en una jipeta cero kilómetro en el 2020. Excelente, magnífico. Vamos a abrir la tómbola. Vamos a pedir a Malfi que sea quien. Vamos a ver, señores, a quién bendecimos. Por favor, a Malfi que nos haga el honor de sacar los premios ganadores. Vamos a ver a quién bendecimos. Miren, manos limpias. Vamos a ver, voy a cerrar mis ojitos. Voy a dar vuelta, 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 vuelta. Crucen sus deditos y aquí tengo el boleto. Vamos a ver, aquí está el tercero, sí. Aquí está el boleto, chicos. ¿El tercero o el primero? El tercero, este es el tercero. Siempre empezamos por lo más sencillito para dejar lo grande, ¿verdad? Y vamos a ver quién es el ganador del plasma de 32 pulgadas. Antes de decir quién es el ganador de este tercer premio, mi nombre es Emilio Ducleris Rubio Peña, abogado notario público de los del número del Distrito Nacional, debidamente inscrito en el Honorable Colegio Dominicano de Notarios bajo la matrícula número 4940. Hemos sido requeridos por la Fundación Adaset República Dominicana para certificar la veracidad de este sorteo, de esta rifa, para lo cual se cumplieron todos los procedimientos legales exigidos por el ProConsumidor. Y en la tómbola, tal y como la joven dijo anteriormente, se vendieron y depositaron 10.446 boletos. Procedemos ahora a decir quién fue el ganador del tercer premio. Ramón A. Mercedes, cédula 031-0504-621-7. La dirección dice que es la calle 51, residencial Rosa, Rosa Déborán, en Brujo III. Bueno, aparentemente es en Santiago, ¿verdad? En Santiago, como el ganador de la jipeta del año pasado, que también fue de Santiago. Vamos a mostrar el boleto otra vez, mire, para que el señor Ramón A. Mercedes pueda reclamar su premio, que es un plasma de 32 pulgadas. Si el número del boleto es... Bueno, déjeme ponerme los lentes y discusas, señores, porque... No se preocupe, no se preocupe, que esto es en vivo. Puede ponerse sus lentes y certificar el número del boleto del ganador. Perfecto, entonces es el número 9845, 9845, 9845. Tercer premio. 93. Ah, perdón, 9345, 9345. Ramón A. Mercedes es el ganador del tercer premio, un plasma de 32 pulgadas. Ahí está. Perfecto, vamos a ver si... Vuelta a la tómbola, nueva vez, cerramos. Cerramos, cerramos la tómbola, damos vuelta, giramos, para proceder a sacar el boleto del segundo premio, que es un iPhone X. Vamos a ver quién va a ser el agraciado con este móvil inteligente. Vamos a ver, vamos a ver, ahí está. Señores, todas las personas que compraron su boletito, tienen que estar ahora mirándonos y estar con sus deditos cruzados. Manos limpias, voy a cerrar mis ojitos, no tengo nada, y voy a dar vuelta también. Y voy a sacar un boleto, vamos a ver, del fondo. Siempre dicen, del fondo, del fondo, vamos a ver. Aquí está. Lo paso al notario público para que dé lectura al boleto ganador. El ganador del segundo premio es Magdalena Benito. Magdalena Benito, cédula 001-15-56-49. La dirección calle interior de número 26, en Sánchez Evaristo Morales. Ay, de aquí. Y corresponde al número 9940. No sé. 9,940. Muy bien, muy bien. Felicidades a Magdalena. Ahí está. Para que las personas que nos están viendo en estos momentos puedan ellos mismos también certificar el boleto. Y la persona ganadora de este segundo premio, que es un iPhone 10. Muchísimas felicitaciones a Magdalena. Ahora vamos al premio Gordon, que es el que la gente siempre está esperando. No es que los demás sean menos, sino que efectivamente, señores, la gente quiere montarse. Y más en un vehículo cero kilómetro. Vamos a ver si cerramos, entrego el boleto ganador, cerramos tómbola y vamos nueva vez a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y proceder a sacar el gran premio de la Jipeta Suzuki Fitara 2020. Adelante. Damos vuelta, giramos, giramos, giramos. Y vamos a ver quién va a ser el ganador. De verdad que yo, señores, estoy aquí presentando, pero yo estoy más nerviosa que lo que están mirando. De verdad que sí. María Cristina procede a abrir la tómbola. Y vamos a sacar el boleto de ganador del primer premio. Una Jipeta Suzuki Fitara 2020, señores. La persona se va a montar y se va a montar bien. Cierro mis ojitos, doy un poquito más de vuelta para que la gente, vamos a Malfi, saca el mío. Bueno, ok, voy a sacar el de usted. Vamos a ver. Elegí uno aquí. Aquí está. Se lo paso al notario público para que certifique el nombre del... Estaba al revés, señores. Son los nervios. De la persona ganadora. Vamos a ver. ¿Quién se lleva la Jipeta? El ganador del primer premio de esta rifa de Adacet es... Flómede Antonio Lorenzo. Flómede Antonio Lorenzo. Cédula 402-0070-980-2. Dirección, Santo Domingo Este, Mameyes. Y corresponde al número 0575. 0575. 0575. Primer premio. Ay, pero usted está muy seco, señores, aquí en el estudio. Pero hagan que sea un aplauso. Pero, 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 pero aunque no haya sido nosotros, señores, que nos lo hemos sacado, ¿verdad que sí? Flómede Antonio Lorenzo. De verdad que muchísimas felicitaciones. Y fue de aquí, de los Mameyes, quien se ganó el premio gordo, señor. Una Jipeta Suzuki Fitara 2020. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Ahora, una preguntita. La gente va a decir, ¿y cuándo va a entregar el premio? ¿Dónde lo recojo? ¿Cómo lo hago? Bueno, pueden pasar por la Eduardo Vicioso número 56, donde tenemos nuestra sede de Adacet. presentar su, su boleto, o sea, la contraparte del boleto, su documento. Y entonces comenzamos el proceso para la entrega. ¿Y si se le perdió la contraparte del boleto? El notario dirá. Yo pregunto a todos, porque a veces nosotros quizás lo compraron hace tiempo. ¿Qué pasa? Hay que saber, porque usted sabe que a veces los dominicanos somos medio, compramos algo y lo tiramos por ahí. ¿Qué sucede si uno de esos ganadores ha perdido la contraparte? Si sucede esa eventualidad, pues la misma fundación deberá tomar los requerimientos necesarios para identificar debidamente a esa persona. Porque puede suceder que se le haya perdido. Claro, porque ha pasado. Pero se identifica, si es posible solicitar una certificación, aunque él tenga su cédula, solicitar una certificación a la Junta Central Electoral, de que realmente esa cédula es verdadera. Y luego que se tomen otras medidas y se termine y se esté seguro de que es la persona, pues se le puede entregar. ¡Qué bueno! Señores, ¡ah, claro! Pero estos muchachos ya era hora. Pero vamos a mostrar otra vez los boletos, señores. Producción, ya era hora de que tiraran esa fanfaria, porque caramba, y qué aburrimiento. Y ahora en diciembre, díganme. Vamos a ver los boletos nueva vez. Este es el tercer premio de Ramón A. Mercedes, ¿verdad? El segundo premio de Magdalena Benito. Y el primer premio, que es la Jipeta Suzuki Vitara, vamos a ponerlo así, 2020. Esos son los tres ganadores de la rifa nacional La Bondadosa de Adasec. Así es que... Están activos los muchachos. Ya saben por dónde pasar a reclamar sus premios. Y este espacio también se comprometió con Adasec, Tomás, con Cristina, para cuando vayan a entregar la Jipeta, nosotros ir y tomar las imágenes también, las declaraciones de la persona. Porque es una manera también de demostrar de que efectivamente esto es real. Quisiéramos agradecer a todos los colaboradores que confiaron en Adasec y que sepan que cada año realizamos esta actividad, cuyos resultados van en beneficio de toda la sociedad. Muchísimas gracias. Una feliz Navidad. Un año 2020 bendecido para todo el pueblo dominicano. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Qué bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias a ustedes por confiar en este espacio. Y los que nos están viendo, recuerden que hay mucho más en nuestra programación. Nos vamos a despedir, pero antes desearle muchas bendiciones y felices fiestas. Nos vemos el próximo jueves aquí por Digital 15. Hasta la próxima y que Dios se le bendiga. ¡Gracias!